¿Alguien sabe lo que es la propuesta de valor de un negocio? ¿Qué es? Es lo que te identifica de otro negocio. Exacto, es lo que te identifica de otro negocio, por supuesto. La propuesta de valor es lo que vas a hacer que tu cliente vaya a comprarte a ti en lugar de a tu competencia. ¿Por qué va a venir mi cliente conmigo? ¿Por el sabor? Puede ser, pero ¿qué más? ¿Por la ubicación? ¿Qué más? ¿Por el horario? Bueno, eso podría ser una ventaja competitiva. ¿Por el servicio? Por el conjunto de variables que vamos a ofrecerle al negocio. Porque tenemos un platillo estrella, que en otro lado no existe ese platillo, y probablemente, como no lo va a encontrar en otro lado, pues va a venir con nosotros. Tiene que empezar la propuesta de valor. También la propuesta de valor abarca el diseño o incluye el diseño de las instalaciones. La ambientación, la música, que por cierto en mi canal también tengo un video que es muy importante, en donde cómo la música te ayuda a elevar las ventas. Y todos esos detalles te ayudan a elevar las ventas. Los colores, la configuración de la estructura de tu negocio, de qué color pintas, todo eso te va a ayudar a elevar las ventas, pero es parte del concepto. No puedes un día cambiar la pared a negro y el día siguiente amarillo simplemente porque se te ocurrió. Tiene que tener una finalidad los colores que tú también tengas dentro de tu negocio.